¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ministro, pare un poco. Usted tiene que hablar seis y medio en la Cámara de la Constitución. Acá no, acá no. Decíles a los empresarios que paren un poco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le pasa ahora? Ministro, basta de basta. No, no, pero a los empresarios que paren un poco. Los tengo acá abajo. Los periodistas no damos más. Hay gente que está pegándolo para aplaudirlo. Meta WhatsApp, meta WhatsApp. Mucha foto, ¿viste? Se me cuelga, se cuelga. Gestión, gestión, gestión. Le dije a los empresarios, se van a calambrar. ¡No! ¡Cuidado, cuidado! Están felices. Menos que el vice no fue volumencito político, ¿no? Mansur, porque si no... Pero sé que idolatran de este ventajero que viene a engordarle los bolsillos. Lo que yo encuaderné. Un sector prebendario, diría, ¿no? El sector se conoce muy bien. Sé que tanto el idolatra es un tipo que no está por llegar a la hiperinflación. No, pero ahora... Pero bueno, usted lo conoce. Pero los sacrificados de obra son muy importantes. Usted fue parte de eso, ¿eh? Yo lo conozco, sí, sí. Son ocho los monos. Lo conozco. Usted fue parte de eso, ¿qué lo conoce? Fui parte, ¿no? Sí, ¿para cuándo la mía? No, claro. Y si no te tiro la llave, ¿viste? Te tiran la llave arriba de la mesa. El recálculo, el recálculo de costos. Con una inflación tan alta. Los presupuestos que se inflan. Con auditorías confusas. ¿No? ¿Has hecho el aplausómetro hoy? ¿No? Han descubierto un estadista. Sí, sí, claro. Pero no gasten la cuenta. Pero yo he visto que justamente... Pero la Cámara de la Construcción, que estaba tan contenta con este modelo intervencionalista, y pi, pi, pi. Salió el otro día a decir que no les estaban pagando las obras. Claro, claro. ¿Qué está pasando, Sergio? Que no están cobrando. Bueno, hay que ganar la paz. Porque por ahí gana Grabois, ¿viste? Claro, claro. De todo, ¿eh? Ahí no cobra nadie. Sí, con eso que se puede pudrir todo, ya está. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Solo me queda la extorsión. Con eso, por ahí... Mirá dónde llegó, mirá dónde llegó, mirá dónde llegó. Mire que, como decía un gran ex ministro de Economía, el gasto público es ingreso privado. Sí, claro, claro. Mucha gente que tiene que cobrar, es privado. Yo no conozco a nadie, como dijo recién, en la Cámara de la Construcción, y quiera ponerla acá, de acá seis meses. Claro, claro. Y menos viendo un resultado. Si veo un resultado, como el 2019, agravado en La Paz, ¿o quién la va a poner? Claro, claro, claro. Decí que agarré la FIFA, ¿no? ¿De qué se ríen? Decí que agarré la FIFA. Dios mío. ¿Qué país? No, no. Sí, porque Boca me parece que está acá, es más lejos. No sé, ¿cómo viene eso? Porque hoy se juntaron con, ¿viste? Con Sebas. Sí, buenísimo. Mirá cómo se ha ido. Con Carlitos. Sí, sí. Estuvieron ahí juntos. Claro, efectivamente. Es que es la nueva comisión de Boca. No, la Fundación Mediterránea. Ah, y era, y era. Claro, claro. Para el plan económico para Horacio. Para el próximo gobierno. Sí, claro, claro. Me enteré que hay puja, hay pica entre Redrado, que tiene un ego más grande que el de Ventajita. Y después con la cuna. Y Boston, ¿cómo andamos? Boston. ¿Vio el homenaje a Riquelme? Sí, sí. ¿Qué pasó él? Sí, sí. ¿Lo vio? ¿Qué le pareció? Una asquerosidad. Chada. Por eso. Pero, ¿cómo? No, no. El pelado ese cordobés que se puso a redactar un poema. Mirá qué humildad, mirá qué humildad. Mamita, mamita. Había mucho kirchnerismo. Ah, es un gran relator, Matías Barzola, por favor. ¿No ven que siempre tiene que mear a alguien? Sí, claro. ¿Y usted? La verdad es que... ¿Y Vodnia? Me acuerdo, no, me acuerdo cuando viajamos a Davos. Juntos fueron. Era otra cosa. Pero bueno, estaba Marquito. Usted ahí era el líder de la oposición, lo presentó como el líder del pelín. Pero en el futuro, pero en el futuro. Y a lo mejor quién le... Mirá qué visionario, ¿eh? Cómo la vio. Mirá, mirá. Usted resuelve todo en los aviones, ¿no? Primero con Mauricio, después con Máximo ahora, ¿no? Siempre hay un avión. Sí. Ayer con Cristina. Le quedase un milagro, ¿no? Pero en la Argentina... Es dinámica, Willy. ¿Quién iba a decir a Mazda candidato de la unidad de Kirchnerismo? La unidad, claro. Y que le iba a torcer el brazo a Cristina. Bueno, pero escúcheme, ministro. Usted tiene que hablar 18.30. No se crea el dueño de todo. Acá no es el dueño de nada usted, ¿eh? Y se supone que va a llegar puntual, ¿no? No lo va a hacer esperar 45 minutos como habitualmente hace. Nunca hay que esperar a nadie, a ningún piloto, ni a nadie. No, eso no sé. Yo lo conozco. Un piloto. Esa parte ya no la recuerdo. Mamita, mamita. Qué bueno que después Alberto va a rematar. Claro, seguro. Bueno, puede haber fotos. Puede haber fotos. Hoy puede ser la foto de Alberto Massa. Sí, ¿por qué no? Ahí, justamente, con todos los empresarios de la construcción. Lo van a escuchar con un interés, Alberto Fernández, un interés. El brazo. El oso, el oso. Este tiene cosas mías. El gran candidato. Mi candidato. Usted fue el jefe de campaña en el 2013, ya con él en el 2015, ¿sí? Claro. Claro, claro. ¿Se acuerda? Sergio es el mejor para representar la continuidad de mi gobierno, podría decir usted, ¿no? Claro, claro. Uy, te imagino. Si lo votan a él es como si me votaran a él. ¡Papá! ¡Papá! Qué trema, no den ideas, chico. Saben que la va a hacer, ¿no? Sí, no la va a hacer. Totalmente. Todos ministros, todos ministros suyos. Claro, claro, claro. En las listas están todos ministros. Todos, todos, cafiero, cafiero. Entre Cristina y yo le troleamos toda la lista. Totalmente. Porque el Frente Renovador, guarda, no quiero decir nada, pero Sergito llegás a perder y... Claro. Frente Renovador, por un popón, no entró nadie, ¿eh? No entró nadie. Y si ganás vas a tener todos cucas en el Congreso. ¡Ja, ja, 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 ja! Usted ya la vivió, usted ya la vivió. ¡Qué malito! ¿Sabes qué? Me voy a ir a ab Sale con Pichichi, me imagino. Este, este ahora... ¡Honulo! Los tres. Pero que Pichichi le quiera hablar por... Este ahora... Yo no quiero recibir a Albertiño Fernández. No, pero ¿por qué? Ah, no sé. Sí, ¿cómo lo agarraba? Yo no quiero a Alberto Fernández. Y Fabiola también abrazaba a su pareja. Yo no quiero a Alberto Fernández. No, bueno, pero... No, te tocas. Todo el tiempo te toca, va. Un toquetero, un toquetero. Un toquetero. Es sensible, presidente. Porque le dijo que necesitaba el apoyo de los AMI. Ay, platillo. Yo pedí platillo. ¿Y usted le dio? Disciplina fiscal primero. Ah, pero lo condecora. Eso dice la bandera. Pero lo condecora, usted le dio. Condecorar. Yo tengo unos cruceiros. ¿Quién le dio? Una cocarda. La di una cocarda. La época que perdí un cocardoso. Unos cruceiros cortados. Sí, muy bueno. Ay, morra, toquetero. Bueno, vio presidente que Sergio Massa quiere ser como Cardoso. Sí, claro, claro. Recuerda. ¿Como quién? Fernando Henrique. Fernando Henrique. El sociólogo. Terminar siendo como color de mer. No, 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 no. Tremendo, tremendo. Y la política brasileña se anticipa. Mamita, 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 mamita. Fenomenal, fenomenal. Bueno, Carlos, ayer cómo estuvo, cómo estuvo. Hoy viene la tarde a hacer un colegio. Qué nivel, Carlos. Espectacular. Ayer lo ve. Qué nivel. Más. Mandaron al frente, amás. Amás, tremendo las cosas que... La verdad, amás. Perdón, pero quiero volver a escuchar los elogios de Amelia. Qué nivel, Carlos. Ayer quedé y... Pero realmente... Qué nivel, Nelson. Gracias, Sam. Ay, gracias. Ya estamos... Quiero que sepas que cuando puse una imagen ahí en pantalla, un gráfico de Fernando Marún, estaba pensando en vos. ¡Ay! Soy como su deuda externa yo. Qué bueno. Estamos pendientes siempre. Soy como la deuda externa. Sobre todo cuando vi el pico para arriba. Y mis acciones suben, ¿no? ¡Oh! Por supuesto. Hasta el infinito. Vos me la subís todo el tiempo. ¡Oh! Falta. No hace falta llegar a ese grado. Pero los chicos dicen hoy, me la sube. Me la sube. Me la sube. Me la sube la actitud. ¿Me generás? Disculpa, en Carlos Pataca llegamos hoy. ¿Qué pasás? ¿Te das cuenta que te pasás siempre? Se te empañaron los gemelos ahí. La pasión. Claro, ¿no? La flor de la pasión. Es la pasión. Totalmente. Como ese señor que dice, doctor, doctor, mi esposa no quiere hacer el amor. No se preocupe, le dice el médico. Lo que usted tiene que hacer es innovar, ¿no? Agarrar a su esposa por sorpresa. En el lugar que esté y en el momento que sea. Usted la pesca en la cocina, en el baño, le empieza a hacer mimos y eso va a generar como una pasión nueva, como una cosa de peligro y ahí se va a excitar y va a querer hacer el amor con usted. Bueno, está bien, voy a tomar su consejo. Bien, bien, bien. Al día siguiente, doctor, doctor, usted tenía razón, al llegar a casa la sorprendí. Sí. Vi a mi mujer en el salón y ahí no más. Sí. Le propuse hacer el amor y no se opuso. Ya. Y qué dijo, nada, pero si hubiera usted, cómo se reían las visitas. No.